Este es el presidente de Adión Florida, William Martínez, a quien estamos molestando justamente al terminar, al estar terminando Rompecabezas, porque... Buen día, William, un gusto tenerte. Buen día, Fabricio, un placer y un saludo a toda la audiencia. Vos sabés, William, que te iba a llamar en radio y hoy se me fue diluyendo el tiempo entre otras cuestiones y dije, lo llamo en Rompecabezas, lo llamo por la televisión. Ayer di un adelanto yo que no corroboré ni con el gobierno departamental ni con el gremio, pero teníamos la información extraoficial de que habría llegado un nuevo o una contra-contra propuesta tras estas idas y vueltas en cuanto al monto este pequeño de recuperación salarial que Adión pretendía y que aún había grandes diferencias y que ahora podrían haberse acercado y que fueron llamados para la semana que viene en reunión con el intendente departamental. ¿Hay algo de cierto, si es que se puede hablar? Sí, claro, Fabricio. En realidad es así. El día de ayer en la mañana me llamó el intendente quien me comunicó que nos iba a recibir el martes a las 14 horas. Nos va a estar recibiendo porque quiere participar de la reunión y entregarnos en mano lo que es, como tú decías, la contrapropuesta que solicitó el gremio, ¿no? Es decir, no sabemos de qué monto estamos hablando, pero bueno, creemos que es un poco mejor que el anterior, por lo tanto eso nos habilitaría ya a hacer un llamado a asamblea. Entiendo perfectamente. William, era solo por eso que te llamé, para poder darle un poco más de formalidad a una noticia que no quise seguir dando sin contar con un poco de oficialidad. Sí, sí, no, anduviste muy bien con la noticia porque ya fue así. Es decir, bueno, el intendente me comunicó que el martes nos va a estar recibiendo. Martes a las 14 horas. Perfecto, vamos a estar por ahí el martes a las 14 horas y luego vamos a estar invitándote a charlar un poco sobre el tema. Ese y otras cuestiones. William, como siempre, gracias. No, gracias a vos, Fabricio. Bueno, un placer que podamos estar charlando. Sí, cuando quieras estamos a la hora. Un abrazo grande. Pará, dos cosas. Que tengas un buen fin de semana. ¿Te vas este fin de semana a algún lugar a descansar? No, me toca trabajar en las elecciones. El domingo me toca trabajar por la corte electoral en las elecciones, así que vamos a estar por acá. Y otra cosa, no pudimos finalmente culminar el año con lo que creíamos en primera instancia hace mucho tiempo que le íbamos a culminar. Ojalá sea un buen fin de año y que tengamos un mejor comienzo en el 2022 con una fiestita de casamiento que queremos ir. Bueno, vamos a ver el 2022, a ver si podemos cerrar ese tema, también esa negociación. Así que bueno. Creo que te estoy presionando mucho más yo que tu pareja, William. Me estás metiendo presión, ¿no? Indirectamente me estás metiendo presión. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, Fabricio. Chao, William. Gracias. Gracias.